Dice que Benjamín Prado directamente ha incendiado la Sexta con sus ataques y críticas a Vox. Atención, equipara a Vox al señor Puigdemont. Veadlo. La actividad era la siguiente, o Puigdemont o Vox. Y esto está clarísimo, era Puigdemont o Vox, porque quien iba a gobernar con el Partido Popular era Vox. Puigdemont no ha matado a nadie. No nos gusta lo que ha hecho, estamos de acuerdo en que ha cometido delitos, no soy de los que piensa que no ha hecho nada, pero no ha matado a nadie. ¿Algunas de las políticas que propone y que impone Vox si matan a la gente? Pues ahí tenemos a ese sacamantecas, amigos, directamente. No sé qué política de Vox mata a la gente. Yo sé que los que matan a la gente son los socios de Pedro Sánchez, que directamente daban los tiros en la nuca. Los socios, esos que aplaudían los asesinatos de la ETA, esos si matan. O, por ejemplo, los que mataban a la gente eran esos comunistas que mataban a 150 millones de personas. Que a lo mejor eso sí le gusta. O sea, vamos, comparar a un tío que ha dado un golpe de Estado con un partido que le puede gustar o no, amigos. Le puede gustar o no. Pero es un partido que se ajusta a la legalidad vigente. Que defiende la Constitución y la nación española. Señora Cabello. Pues es que estamos en esta dinámica. O sea, nosotros que defendemos la Constitución, la vida, el cumplimiento de la ley. Que las cosas y que los ciudadanos, mejor dicho, tengamos las mismas oportunidades. Todo eso resulta que ahora mismo se ha convertido en esto, pues una crítica feroz de alguien que se comporta y con unas declaraciones que yo puedo calificar de absolutamente miserables. O sea, yo creo que levantarse por las mañanas, ir a trabajar y decir estas cosas, pues bueno, pues dice mucho de cuál es la calidad personal de este señor. Es que no lo quiero ni nombrar. Y sobre todo por una razón que lo ha dicho aquí ya Jesús, ¿no? Y es que, ¿con quiénes están gobernando? Con los heredores de ETA. Es que está Otegi ahí. Otegi, que ha sido condenado. Pero es que están los acusados de terrorismo, de tsunami democrático y de los CDR. Bueno, esos son, esos sí son los que generan muertos. Y tengo que recordar una cosa bastante significativa, sobre todo para los de Vox. ¿Quién cierra nuestras listas? José Ortega Lara. Del que se ha dicho en algunas ocasiones, algunas personas muy cercanas al gobierno, que tenía que volver al Zulo. Esa es la categoría de los gobernantes que tenemos ahora mismo en España. Pero que, por mucho que digan, nosotros vamos a seguir exactamente igual. Defendiendo la vida, la democracia, la igualdad de los españoles. Defendiendo todo aquello que nos une dentro de un gran país que es España. Que rabiarán, que yo sé que les sienta muy mal. Que ya sabemos de lo que va esto. Y desde luego que nosotros no nos vamos a rendir. Digan lo que digan y hagan lo que hagan. Doña Ana, ¿cree que las políticas de Vox, o lo que dice Vox, mata a la gente, como dice este Sacamanteca? No mata a la gente. Obviamente no, porque no, este, el papel que tienen ahora institucional tampoco es tan relevante. En Castilla y León tiene un vicepresidente que únicamente es prácticamente testimonial y no tiene un presupuesto ni tiene absolutamente nada para poder gestionar. Lo que sí hacen es que intentan de alguna manera condicionar las políticas y lo que hacen es muchísimo ruido. Obviamente a mí sí que me preocupa dentro de esas, cuando se pronuncian y continuamente niegan el pluralismo político. Y el pluralismo político es la base de la democracia. Pues hombre, me hace cuestionar si realmente son tan constitucionales como ellos se suelen autodenominar. O sea, realmente negar, intentar... Un momento, ¿por qué dices que negamos el pluralismo político? Porque yo no he escuchado a ningún otro partido político negar el pluralismo político como lo hacen intentando ilegalizar. Cuando no nos gusta un partido político, lo que sale es la ilegalización del partido político. No, 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 no. Mira, ¿tú conoces la ley de los partidos políticos? Sí, lo conozco. Vale, pues hay una ley de los partidos políticos que dice que aquellos partidos políticos que tengan terroristas en sus listas, terroristas, o sea, no un supuesto terrorista, terroristas condenados, que se pueden ilegalizar. Se ha activado esa ley. El uso de la violencia está dentro de la ley de partidos. Los partidos políticos que están ahora mismo incumpliendo como tantas cosas que se incumplen en España. Pero es que ni siquiera se cumplen las leyes. O sea, ¿cuántos terroristas ha llevado el Bildu en sus listas? Arantxa. ¿Cuántos terroristas? Es que, de verdad, que eso no lo voy a consentir, ¿eh? No lo voy a consentir. Entonces, entenderemos, 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 estamos en un estado de derecho, Arantxa, cuando una persona, Arantxa, cuando una persona cumple su condena, vuelve, se restablecen sus derechos políticos, se restablecen sus derechos políticos. Tú léete, tú léete la ley. ¿Qué es amoral que esté? ¿Léete la ley? Léetela tú. Yo me la he leído. Claro que me la he leído. Obviamente, cuando una persona ha cumplido ley, cuando una persona está en la cárcel, no tiene derechos políticos. Cuando vuelve a salir y ya ha cumplido con su condena, se restablecen los derechos políticos. Por eso hay una ley, por eso hay una ley que dice, hay una ley que dice que aquellos partidos que tengan dentro de su nombre, eso es una interpretación que estás haciendo, Ana. No, 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 no. Oye, léetelo. Una persona, cuando vuelve otra vez a la sociedad, vuelve a tener sus derechos. Bueno, que a ti te parece muy bien. Arantxa, de verdad, está siendo... ¿No me dejas hablar? Vengo muy rápido ya. Una vez que vuelve otra vez y sus derechos como ciudadanos se restablecen, que nos parezca moral o poco ético, eso es otra cosa. Pero lo que no puedes decir es que no pueden estar dentro de... que se restablezcan sus derechos políticos, tanto en el sufragio activo como en el sufragio pasivo. Es que esa es la ley y esos son los derechos constitucionales. Pero lo que no puede ser es que Vox, cuando no le interesa un partido político, es hay que legalizarlo. Eso no puede ser. A ver, que está aquí tomando aire el señor Paz a responder a la señora. Decirle, Ana, que muchas veces hay muchas condenas en donde la pena privativa de libertad es un tiempo y un tiempo mayor la pena de sufragio pasivo. Eso existe muchas veces y supongo que en caso de terrorismo debe ser así. Porque mayor delito no lo contemplo. Me temo muy mucho que sí. Pero vamos a este personaje, Benjamín Prado, que es muy mal novelista y un proyecto de poeta que alguna vez hace algún verso que no está mal. Creo que las declaraciones, que es por lo que estamos aquí para hablar de esto, de este personaje, de este escritor, han sido bastante desafortunadas. Evidentemente no hay que aclarar que las políticas de Vox no matan a nadie. Nadie podrá decir tal cosa, que eso es lo que ha dicho. Podemos recurrir de una manera muy fácil porque es verdad que hay socios y de varios partidos que han tenido una relación directa con el asesinato, con el secuestro. Porque nos la mente Bildu, que tiene en sus filas gente condenada por terrorismo. No es que sea un chascarrillo que tal o cual personaje de Bildu ha coqueteado con el terrorismo. Es que están condenados por terrorismo. Quizá, y quizá, muchos personajes, muchos representantes de Bildu han sido condenados por terrorismo. Es auténticamente repugnante porque además la motivación por la que lo hicieron es por su odio. El jefe... Es auténticamente repugnante y que si de mi vida hubiera dependido, lo que pasa es que no depende de mí, hubieran sido ejecutados. Pero sea como fuere, hay otros partidos que también han tenido terroristas en sus filas. Porque obviamos a ese grupo de chicos tan maravillosos que eran Terrayure, por ejemplo. Que también eran terroristas. Y como de terroristas va la cosa, tienen la poca vergüenza de señalar a un partido. Que yo no seré poco sospechoso. No soy de Vox, no he votado en mi vida a Vox, no vota a nadie. Y es un partido ante el que vale todo. Vale tildarle de ultra lo que sea, vale tildarle de explícitamente que sus políticas matan a gente. Pues se puede decir cualquier cosa. Se puede cometer esa atrocidad democrática que es el cinturón sanitario de rodearle y de ningunearle. Cuando es un partido plenamente constitucional, lógicamente, y por eso está... ¿No es constitucional? A mí una persona que nega los derechos de los otros ciudadanos... No, no niega nadie. Mira, te voy a decir, mira, Vox es un partido... Vox es un partido de religión. Me parece que ella vulnera la constitución. No dice, no dice absolutamente... No dice, no dice... Españoles con otra religión, no son españoles. No ha dicho eso nunca. Mira, te voy a contar unas cosas... Es más, es un líder, dice que hay que colgar al presidente del gobierno. No, no ha dicho eso, no ha dicho eso, pero voy a terminar, si me dejáis voy a terminar. Es un partido que, por ejemplo, en cuestiones económicas es liberal. Un partido que en torno a la inmigración, lo único que quiere acabar es con la inmigración ilegal. Un partido que se declara abiertamente y fervorosamente monárquico y defensor del texto... ¿Es un partido anárquico cuando entre sus élites atacan al jefe del Estado? Precisamente por todo eso que estoy relatando no soy de Vox. O sea, no es que lo esté defendiendo, porque yo soy todo lo contrario. Pero en cualquier caso, eso es como se define Vox. Están todo el día con el rey en la boca, la constitución y este tipo de cosas. En fin, llamar a este partido ultraderechista, ya fascista, es un auténtico delirio, producto de la ingesta rápida de tres botellas de anís del mono. Porque el parecido que tiene Vox con el fascismo es como yo con Robert Redford aproximadamente. Pues lo reivindican muy bien. Contra Vox vale absolutamente todo y se pueden decir este tipo de tonterías como las que ha dicho Benjamín Prado. Pues para no reivindicarlo lo hacen estupendamente, de verdad. Ahora, voy a decir una cosa. Ni fascistas, ni totalitarios. Aquí los que están demostrando un totalitarismo y un desprecio absoluto por la democracia es toda la izquierda que se ha unido con la ultraderecha, que es además supremacista, que tenemos que entender que con los que ha pactado el señor Pedro Sánchez se agregan a la gente y además se creen superiores por el hecho de tener una raza, según ellos, superior. Y los del PNV, esos sí son ultraderecha. Nosotros, ¿sabes qué somos? Somos la gente que abre el negocio. Sí, claro. La gente que va a trabajar. Espera, que el resto de los españoles no. Somos la sociedad civil harta de que nos roben, de que nos ningunen, de que las normas están para unos y para otros no. Del saqueo permanente que se hace con los recursos públicos. ¿Y qué pasa? Que eso molesta mucho. Porque eso es antisistema. Porque la izquierda, la izquierda que ha hecho ha sido fagocitar la democracia junto con el PP. Y mira, te voy a decir, nada, nada de lo que dices es cierto. Y yo creo que por una cuestión simplemente de moral, intelectual, yo creo que lo debería retirar. ¿El qué? ¿Retirar el qué? Retirar lo que has dicho de Vox. Porque Vox no es eso. Y yo sí soy de Vox. ¿Y es lo que pienso? ¿Cómo voy a retirar lo que pienso con vuestras propias declaraciones? Pero ¿qué dices, Ana? Cuando negáis los derechos por razón de sexo, por razón de... Pero que vamos a segregar nosotros y lo que queremos es la igualdad. Sí, hombre, ¿cómo qué igualdad? Nosotros queremos la igualdad de todos. Si negáis los derechos. Mira, te voy a contar una cosa del Ayuntamiento de Madrid dolorosísima. Porque yo esto de la política me lo he tomado muy en serio. Y cuando trabajo lo hago intentando trabajar por los ciudadanos. Y me da igual que me voten a mí o a otro. Es que me da igual. O sea, yo hago las cosas porque me las creo. No sé si sabes que en el Ayuntamiento de Madrid tenemos un servicio especializado para víctimas de violencia sexual. Donde están excluidos los niños varones. Porque los niños varones no tienen ningún derecho. Yo me he pegado... Dime la legislación que diga, palabra, búscalo, búscalo, donde diga que es solo niñas o mujeres. Yo hay una cosa que llevo muy mal y es que sin conocer el tema, yo te lo puedo enseñar cuando quieras. No, me gustaría que lo dejaras aquí dentro del trato. Yo tengo el contrato donde están excluidos los niños. No es cierto. Varones están excluidos de ese contrato de... Pero bueno, Ana, por favor, si es que tú no sabes de lo que estoy hablando. Es que no me puedes acusar a mí de mentirosa aquí delante de todo el mundo. No te estoy acusando mentirosa, pero estás fuertando la verdad. Me estás diciendo que es mentira. Es que no hay una legislación primero... Señor moderador, le quiero decir a los telespectadores que ese contrato lo tengo. Lo he sacado, lo he estudiado, lo he llevado al pleno. He intentado que incluyan a los niños. Y no he podido incluir a los niños durante todo el mandato. ¿Quién ha sido el que ha hecho ese contrato? Lo ha hecho el PP. Y me siento fatal. Fatal porque noto la discriminación que se tiene con los niños. Con los niños varones. Y lo llevo muy mal porque yo estoy en la política y me lo creo. Pero vamos a ver, Arantxa, que negáis la violencia con las mujeres, con las niñas... ¿Qué vamos a negar la violencia con las mujeres? Eso no es verdad. Pero si os quedáis solos en la pancarta del ayuntamiento. A ver si tenemos un debate... El resto de los grupos, con una pancarta y vosotros en otra esquina. ¿Qué vamos a negar la violencia con las mujeres?